Por primera vez en España las atracciones y juegos hinchables infantiles pueden ser disfrutados por cualquier niño con discapacidad o necesidad especial. Es una experiencia desarrollada en la Feria del Corpus de Granada. Es la primera vez que una mañana se ha levantado con ganas de ir a una atracción de ocio. Me encanta que mi hijo pueda estar ahora haciendo lo que a él le gusta, divertirse, como cualquier otro chiquillo más. Esta feria inclusiva es fruto del trabajo de la Ciudad Accesible y la empresa Granada Activa, responsable de las atracciones, que de manera conjunta han trabajado para que esto sea posible. Se hace accesible e inclusivo y se tiene en cuenta a todos los niños, independientemente de sus capacidades, necesidades especiales o discapacidad. Discapacidad física, discapacidad psíquica, discapacidad sensorial, como puede ser la vista o el oído. Entonces, mediante una serie de materiales, nosotros adaptamos cada actividad a las características y especificaciones de cada usuario. Un ejemplo son los lazos de inducción o bucles personales y que sirven para que Mireia, que tiene un audífono, pueda escuchar perfectamente las instrucciones de los monitores o los escuche en caso de algún tipo de emergencia. Una experiencia innovadora y positiva, porque mi hija venía a columpios de este tipo y no se enteraba de nada de lo que le estaban diciendo. Y ahora llega, te explican, le ponen su bucle portátil y ha escuchado en todos momentos lo que el monitor le estaba explicando. También una de las monitoras puede comunicarse en lengua de signos si es necesario, todo buscando la mayor diversión de los pequeños. Cualquier juego adaptado, cualquier juego accesible, fuera ante todo muy divertido. Una iniciativa que ha hecho que todos tengan su espacio y este no sea exclusivo, sino que además puedan compartirlo.